El shorty bull tiene su origen en el estado estadounidense de Kansas. A fines del siglo XX, un criador de Kansas llamado Jemmy Sweet, que en ese momento era dueño de perros que participaban en competencias de levantamiento de pesas, notó que a los Bulldogs de menor estatura les iba excepcionalmente bien en las competencias. Sweet decidió desarrollar una nueva raza de Bulldog que fuera pequeña, poseyera un temperamento uniforme y tuviera menos problemas de salud que la mayoría de las líneas de Bulldog. Jemmy Sweet es un criador de perros con sede en el Reino Unido, mientras que Amy Krogman es una criadora de perros con sede en Estados Unidos. Ambos son miembros de la Shorty Bull Breeders Association, y han contribuido de forma significativa al desarrollo de esta raza. Durante los años siguientes, Sweet, junto con su colega criadora de perros Amy Krogman, utilizaron técnicas de cría selectiva para crear una raza compacta y poderosa de Bulldog, eligiendo luego a los más pequeños y sanos de cada camada para continuar con su mestizaje. La pareja llegó a lo que consideraban un Shorty Bull de pura raza a principios de la década de los 2000. El Shorty Bull es una nueva línea de Bulldogs que se están criando en tamaño miniatura. A diferencia de muchas otras razas de Bulldog criadas en tamaño reducido, el Shorty Bull se crió en Kansas para ser una mezcla de Bulldog, con una estatura y un peso mucho más pequeños que el de un Bulldog clásico. El estándar indica que el Shorty Bull debe ser compacto, de pequeña estatura y con una construcción resistente. Los Shorty Bull tienen un peso de 18 kilogramos o menos y miden 38 centímetros a la cruz. El estándar exige un perro compacto de baja estatura y de constitución robusta. El Shorty Bull ideal tiene músculos definidos con huesos gruesos, un marco ancho y un aspecto clásico de Bulldog. El corte de orejas debe ser realizado por un veterinario con el perro bajo anestesia, y debe realizarse a más tardar a los 4 meses de edad. Las colas que miden más de una pulgada al nacer deben cortarse a una pulgada. La mayoría de los Shorty Bulls nacen con una cola naturalmente corta que puede estar torcida, pero ocasionalmente aparecen colas más largas en la raza en este punto y deben amputarse. No se permitirán balls cortos con cola en la pista de exhibición. Mantienen la apariencia típica del Bulldog, con pliegues de piel alrededor de la cara y cuerpos cortos, fornidos y musculosos. Uno de los rasgos clave de Shorty Bull, a veces conocido simplemente como Shorty, es que este perro puede dar a luz de 3 a 5 cachorros sin ayuda en la mayoría de las circunstancias normales. Sus hocicos también son un poco más salientes que algunos de sus otros contrapartes Bulldog, lo que ayuda a reducir algunos de los problemas asociados, con el síndrome de las vías respiratorias brachicefálicas. Muchos de los Shorty Bulls son capaces de correr distancias cortas. Correr de 1 a 3 millas es mucho más realista con un Shorty Bull. Son adecuados para cualquier edad y son particularmente tolerantes con los niños. El aseo es mínimo y un buen cepillado una vez a la semana los mantendrá brillantes y limpios. El allanamiento de morada se logra fácilmente cuando se sigue una rutina durante un periodo de tiempo. Shorty Bulls son definitivamente criaturas de hábitos. El Shorty Bull es un perro grande en un paquete pequeño. Tienen una personalidad cómica que define su individualidad y un entusiasmo por la vida, que hace que tener un Shorty Bull sea una experiencia única. Para más contenido como este dale like y suscríbete a Goldthog Entertainment.